¿Qué es el Ministerio de Educación? Esta es una idea que ha surgido de varias reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Educación y con el Ministro Jacobo y su equipo de que también podíamos aportar sin ninguna duda la experiencia y los canales locales que tenemos en cada ciudad de nuestra provincia con los cables operadores. Y bueno, hemos llegado a una feliz y estamos muy contentos porque gente que muchas veces no tiene la posibilidad de ver un Iguazú en concierto, van a poder ver totalmente gratuito por el convenio que hemos hecho entre el Ministerio de Educación y todos los cables operadores de la provincia de Misiones van a poder ver este concierto en vivo y en directo en cada lugar, en cada rincón de esta provincia. Esto es muy importante porque gente de Mojón, Mojón Grande, allá cerca del río Uruguay, no tiene la posibilidad de venir a ver este evento tan importante que es de todos los misioneros, no solamente del Ministerio de Educación, es de todos los misioneros, lo tenemos que tomar como propio, que este es un proyecto a largo plazo y en corto plazo ha dado resultados positivos. Me parece que los misioneros tenemos la posibilidad también de ver un evento por televisión como vemos un partido de fútbol o como podemos ver un recital. Así que estamos muy contentos por la gestión que ha hecho el Ministerio y nosotros también hemos aportado acá en Iguazú, se va a poder ver en el canal local los tres días en vivo y en directo y también en el canal 22 de aire lo va a poder ver aquella gente que no tiene cable. Por último, y hablando del cable, sabemos que se viene una nueva era digital en el canal local. Sí, vamos a ir con mucho esfuerzo, también le estamos viviendo la tecnología que desde hace muchos años que queremos traer la señal digital, la señal HD para poder ver el mundial, para ver las películas, para ver SPIEN. Así que la parte técnica está trabajando, me parece que este es un proyecto a largo plazo pero que lo estamos concretando muy cercamente antes que empiece el mundial y ya tenemos que tener las señales digitales y HD. Así que la gente que se quiera interiorizar sobre el sistema puede ir al canal o puede llamar y le vamos a dar todas las explicaciones que corresponden.